aplausos amigos para todos ustedes venimos con un ritmo de batucada que se vea que se vea muévanse muévanse llegamos a un día viernes 9 de julio año 2021 el año se está yendo rapidísimo pero nosotros no podemos quedarnos atrás así como va de rápido el año movámonos rápido también para alcanzar cada una de nuestras metas y no desperdiciar el tiempo porque el tiempo vale y mucho y por eso le agradecemos su sintonía que disponga de su tiempo para venir y acompañarnos por cierto recuerden el compromiso que tenemos el día de mañana sábado 10 sábado 10 de julio porque estaremos en la cuenta de instagram donde me encuentra como hawaar melgar hablando sobre el crédito cómo puede hacer usted que su crédito y subáis encuentre usted en una mejor posición para poder hacerse de su casa para poder hacer algún préstamo personal comprar algún vehículo en fin para lo que usted quiera el crédito lo es todo así que mañana estaremos hablando al respecto cómo subir su puntaje de crédito de una manera rápida y fácil encuéntreme entonces como hawaar melgar en instagram que los horarios van a ser 7 pm hora del este 6 pm hora centro y 4 pm del oeste o el pacífico así que ahí los estaré esperando tenemos una cita pónganse guapetones y ahí nos vemos bueno entonces ahora sí vamos a estar hablando sobre el nuevo paquete económico porque ya hay fecha donde se dice que van a estar votando por el nuevo paquete económico maravilloso veremos eso el senado contempla asumir un acuerdo de infraestructura bipartidista y además en cuál es la fecha exacta en la que se estima que se pudiera hacer esto una realidad estaremos hablando por eso le recomiendo no se vaya a ir mejor tómese una agüita o póngase cómodo por ahí para que se quede hasta el final del vídeo pero bueno entramos con un dato del sabías que le voy a invitar que nos transportemos hasta australia ese país al cual no he ido y me gustaría ir quisiera conocerlo muy bonito digamos que estamos por allá por sidney verdad un lugar de estos pues bueno porque nos vamos a australia porque fíjense que la gran barrera de coral ubicada en australia es la mayor estructura única formada por organismos vivos de todo el planeta así es hasta el punto que puede verse desde el espacio se extiende por más de 1.2 millas a lo largo y acoge a miles de especies marinas imagínense ustedes que desde el espacio cuando andan allá cerca de la luna que se yo pueden ver esto desde por allá es increíble el tanto así que les dejamos ese dato que fue cortito de el sabías que el día de hoy pero porque traemos información importante así que ahora sí empecemos entremos de lleno en materia pues bueno un acuerdo de infraestructura bipartidista podría plantearse en el senado tan pronto como la semana del 19 de julio confirmó una fuente que se dice fidedigna al medio de comunicación de hill 19 de julio de la semana del 19 de julio anoten por ahí esa fecha porque estamos hablando de que va a ser ya hoy estamos a 9 estamos hablando que dentro de 10 días pudiera llevar a someterse a votación un grupo bipartidista de negociadores todavía continúan trabajando para convertir su marco de 8 años y 1.2 trillones de dólares convertirlo en una legislación pero la fuente dijo que el senado podría pasar a el acuerdo bipartidista tan pronto como la semana del 19 de julio como parte de la estrategia de dos vías para mover tanto la resolución presupuestaria como el proyecto de ley bipartidista a través de senado en el próximo periodo de trabajo y aquí hay una gran presión tremenda porque porque recordemos que el senado se irá de vacaciones o al menos no estarán reunidos en washington a partir de agosto lo que significa que están trabajando tendrán que trabajar arduamente a marchas forzadas para hacer algo hoy en este mes de julio entonces dicen por acá el senado se encuentra en medio del receso de dos semanas del 4 de julio aunque los senadores han estado manteniendo una serie de llamadas entre ellos mismos y también con la casa blanca dicen mientras intentan cerrar el texto del acuerdo bipartidista que un grupo central de negociadores del senado y el presidente biden anunciaron en la casa blanca a finales del mes pasado entonces están en un plazo muy ajustado muy estrecho dicen entonces el líder de la mayoría del senado chuck schumer quiere plantear tanto el acuerdo bipartidista de si este se mantiene como una como también una resolución presupuestaria que estaría desbloqueando un proyecto de ley de infraestructura multimillonario sólo para los demócratas antes de que el senado abandone la ciudad de washington hasta el mes de septiembre y me escucho bien agosto estarán completamente fuera y regresarán no sé qué fecha todavía del mes de septiembre pues entonces el senado regresará este mismo lunes en unas cuantas horas básicamente con los legisladores programados para permanecer en la ciudad hasta la primera semana del mes de agosto eso significa significa que el acuerdo bipartidista podría llegar a la sala tan pronto como la segunda semana de sesión schumer ha prometido que moverá tanto la resolución presupuestaria como el acuerdo bipartidista durante el próximo periodo de trabajo pero no ha anunciado la secuencia que presentará primero así es no se sabe cuál es el que van a votar primero si el acuerdo bipartidista o si lo van a someter a votación primero la parte de la resolución presupuestaria que está trabajando arduamente bernie sanders con su equipo de trabajo vamos a ver cuál de los dos se presenta primero pero lo que sabe es que estarán ambas en julio se estarán sometiendo a votación nuestro plan sigue teniendo una resolución presupuestaria y un proyecto de ley bipartidista en el pleno seno del senado dicen en el mes de julio todos en nuestro caucus saben que no se puede hacer uno sin el otro dijo schumer a los periodistas antes del receso de dos semanas también el medio de comunicación político informó por primera vez el cronograma tentativo para asumir el acuerdo bipartidista que señaló que se discutió en una llamada el miércoles entre la casa blanca y los demócratas de de hill la casa blanca no respondió de inmediato a una solicitud de sus comentarios se han mantenido ahí cautos al respecto pero el grupo bipartidista ha estado trabajando entre bastidores para tratar de elaborar esa legislación y someter la votación muy pronto estamos trabajando para convertir esto en una legislación que sea ágil y eficaz dicen dijo kirsten cinema quien encabeza el esfuerzo con el senador rob burman dijo esta semana a una estación de radio en arizona el marco bipartidista también recogió a su partidario 22 en el senado porque con la senadora jackie rosen se unió a la pandilla del senado y dijeron las oficinas de cinema y rosen a the hill el miércoles aunque un grupo central de 10 senadores negoció con la casa blanca un grupo más amplio de 21 indicó a mediados de junio que apoyaba el marco tras el acuerdo de biden que es lo que están diciendo ellos en pocas palabras recordemos que este acuerdo bipartidista fue elaborado trabajado por 21 senadores pero ahora se ha unido esta nueva senadora que es jackie rosen y entonces qué pasa cuentan con 22 y lo más seguro es que esto se terminará pasando por un acuerdo bipartidista al menos la parte de la infraestructura lograrán entonces reunir los 60 votos aparentemente pero el grupo del senado también se enfrenta al escepticismo de ambos lados del pasillo sobre algunos de los pagos propuestos para su acuerdo creando obstáculos o barreras que básicamente tienen que saltar mientras intentan llegar a los 60 votos necesarios para que su proyecto de ley sea aprobado por el senado y descubra una manera de cubrir los cientos de miles de millones de dólares del acuerdo en nuevos gastos los republicanos también por su parte han advertido contra su vinculación con el paquete separado significativamente más grande que los demócratas van a tratar de transmitir a lo largo de las líneas partidistas que abarcarán amplias franjas de planes de trabajo y familias de biden y potencialmente irán más allá con ese paquete que se espera que es la segunda parte el que no es mi partidista que sea mucho más grande porque es el que incluiría las ayudas sociales las ayudas al pueblo schumer no ha dicho cuándo mencionará el proyecto de ley sólo para demócratas aunque se espera que espere hasta el otoño en cambio los demócratas del comité del presupuesto del senado encabezados por el senador bernie sanders están trabajando para elaborar una resolución presupuestaria que establecerá y detallará también las instrucciones para aprobar el siguiente proyecto de ley sólo para los demócratas está trabajando bernie en la manera para poder incluir dentro de un marco legal y que no se lo vayan a rechazar después más tarde porque tal vez no cumplió con los requisitos para poder pasar un paquete económico a través de la resolución presupuestaria están elaborando con el equipo legal todo esto cómo poder hacer para cumplir con los requisitos y no salirse y que pueda tener una validez sólo pasándolo a través del grupo demócratas así que ahí está bernie trabajando con su equipo de trabajo a marchas forzadas para tratar detenerlo muy pronto como parte de esa resolución presupuestaria los demócratas del comité deberán acordar una cifra de primera línea dicen algo que esperan haber resuelto para cuando el senado regrese la próxima semana eso allanaría el camino para cumplir con el compromiso de chuck schumer de votar la resolución antes de que los senadores se vayan a principios del mes de agosto necesita eso y necesita tener una idea de lo que son los grandes baldes dijo el senador tim kane un miembro del panel dijo a los periodistas a fines de la semana pasada sobre la cifra de primera línea creo que la clave aquí es ponernos todos en la misma página de este lado agregó los demócratas utilizarán el proceso conocido como de reconciliación que les permite eludir el obstruccionismo republicano para tratar de aprobar el paquete de infraestructura más grande por separado en referencia a las ayudas económicas pero para hacer eso necesitarán la unidad total de su grupo de 50 miembros del senado primero en la resolución del presupuesto y luego en el proyecto de ley de infraestructura en sí bernie sanders ha dicho que él por su parte quiere que ese paquete sea de seis trillones de dólares si bien los demócratas han reconocido que no es probable que lleguen a una cifra tan alta como dicen como los seis trillones deberán encontrar una manera de reconciliar las demandas de los progresistas con los moderados como el senador joe manchin que se ha acercado nada más a dos trillones de dólares y no ha querido exceder de esa cantidad el líder republicano mitch mcconnell prometió en kentucky esta semana como dijimos el día de ayer una gran pelea una gran batalla una batalla infernal como lo escribió él por el plan de los demócratas de utilizar la reconciliación para aprobar ese nuevo paquete económico más amplio a largo de las líneas partidistas él dijo hay un proceso mediante el cual podrían aprobar esto sin un solo republicano pero se lo vamos a poner difícil dijo mcconnell y quedan algunos demócratas en las zonas rurales de eeuu y otros a quienes les gustaría estar más en la política centro que puede encontrar esta ofensiva agregó mcconnell así que esas son los acontecimientos las noticias de lo que hay digamos a día de hoy importante el hecho de que por lo menos ya se está manejando una fecha de cuándo se podría someter esto a votaciones en el senado recuerden recapitulando es la semana del 19 de julio en adelante prácticamente en un transcurso de 10 días estaremos viendo que esto se llevará a votación esperemos que todo salga lo mejor posible que incluyan aparte que yo sé que bernie sanders está tratando de incluir todo esto como es el aumento a los beneficiarios del seguro social la pregunta es lo dejarán joe manchin lo aprobará cinema se unirá también a ese grupo de los 50 demócratas quizás se sabe que van 48 por seguro pero sin ellos no logran nada habrá que persuadir a estas personas para que se unan se suban al barco y puedan dar a la ayuda a todas estas personas del seguro social a las personas que en realidad necesitan que el cuidado de los niños y todo esto puedan volver a sus trabajos así que estaremos pendiente así como también de si se llega a incluir un cuarto cheque de estímulo pero de momento amigos yo me voy despidiendo de ustedes se me cuidan mucho que disfruten de su fin de semana y yo los estaré viendo próximamente en un nuevo vídeo chao chao